Agricultor que fue herido de un impacto de bala en Astrea Cesar fue remitido a Valledupar debido a la gravedad de la lesión. Se trata de Pedro José Rollero Calvo, quien fue sorprendido a bala por sujetos desconocidos cuando se encontraba departiendo en un establecimiento público en la vereda Nueva Colombia, zona rural de Astrea Cesar. De acuerdo a las versiones, Rollero Calvo recibió un impacto de bala en la espalda que lo dejó gravemente herido, siendo trasladado al hospital de donde posteriormente fue remitido a un centro médico de mayor nivel debido a la complejidad de la lesión. Las autoridades investigan los móviles y autores del atentado. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.